Sí, así es, efectivamente hoy el gobernador firmó con el ministro Ferrares y la, digamos, un convenio de adhesión al Fondo Solidario Nacional para la Vivienda y dentro de este fondo, digamos, está el programa La Casa Propia, Construir Futuro que plantea para los próximos tres años de la gestión del gobierno nacional la construcción de 120.000 viviendas. Este es lo que estuvimos conversando con el ministro, lo que nos planteó, lo que nos comentó. Así que, bueno, y en ese marco, el convenio que firmó el gobernador incluye la construcción de 800 viviendas en la provincia de Corrientes en una primera etapa. El lugar, la ubicación de las viviendas sería en principio en Santa Catalina, sí, donde ya tenemos terrenos que nos ha cedido el fideicomiso. Así que eso es en principio, pero también tenemos previstas viviendas con terrenos de apropios en Goya, en Paso de los Libres, en Esquina, en Bellavista, en las principales ciudades, digamos, Mercedes, Curuzucuatiá, pero en algunas de las más grandes no, porque ya estamos haciendo viviendas también. Así que, bueno, vamos a ir completando de esta manera aquellas localidades y aquellas ciudades donde hoy no estamos construyendo viviendas. Son con financiamiento totalmente nacional. Lo que varía respecto al programa nacional anterior es que en este caso la Nación no financia la infraestructura, o sea, eso sí tenemos que hacernos cargo desde la provincia y, bueno, en ese sentido nosotros hoy estamos en condiciones de hacerlo para estas 800 viviendas.